Hola, hola, ¿cómo están? Esto es 5 cosas que capaz ni sabías de tu artista favorito. Estamos hablando de él, del menor de la banda de los Jonas Brothers. ¿De Jonas? Número 5. La estación favorita de Nick Jonas es la primavera. ¡Qué casualidad! Justo acá va a llegar la primavera. ¡Y niños, viven los ángeles, boluda! ¡Allá es otoño! Número 4. ¿A que no sabían que Nick Jonas le tiene un favor a las arañas? ¡Una fobia tremenda! Pero su superhéroe favorito es Spiderman. ¡Cállate! Número 3. Nick tiene la habilidad de dibujar con la mano derecha, aunque es zurdo. Número 2. Todos tenemos un color favorito. Y yo coincido con Nick Jonas porque nos encanta el color azul. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Perillán karma poder con esto. Número 1. Como ya saben, Nick está expuesto a que alguien venga y le pida un autógrafo. Y lo más raro que él llegó a firmar fueron unas medias. Mira, si yo estoy frente a Nick Jonas, lo último que le daría para firmar son mis medias. Diablo, señorita. Y bueno, antes que nos olvidemos, ¡Feliz cumple, Nick Jonas! Yo le re doy a Nick Jonas.